Bebo Baiman, coordinador del CEF número 10 de Basavilbaso, están organizando algo muy particular para este próximo 21 de septiembre y teniendo en cuenta los tiempos que estamos viviendo, bueno Bebo, contame un poco qué es lo que están planeando para este próximo martes va a ser, ¿no? Exactamente, bueno, primero, hola Marlene, y sí, estamos haciendo una actividad para el martes 22 a las 15 horas a través de la plataforma Zoom, nosotros venimos haciendo mensualmente un encuentro con diferentes temáticas y objetivos, así que bueno, ahora aprovechando el día de la primavera y el día del estudiante, vamos a hacer una actividad en la cual la actividad en sí tiene siempre un objetivo en común, que es que los chicos puedan hacer algo de actividad física a pesar de la situación y obviamente que la pasen bien, que se diviertan, así que bueno, la propuesta para este martes va a haber un par de juegos recreativos y después como si fuera un concurso de talento, de habilidad, donde los chicos se pueden disfrazar, demostrar su habilidad, pueden contar chistes y también vamos a incluir, hay una propuesta que viene de la Dirección de Educación Física de Pigni Virtual, donde vamos a compartir la merienda realizando esas actividades recreativas. Bueno, y para esto, ¿ustedes van a mandar cuándo la invitación a esa reunión? ¿Cómo va a ser un poco las consignas y demás? Sí, nosotros la consigna, porque empezamos con estos encuentros hace tres meses con dos o tres centros de educación física, no solamente el nuestro, y bueno, ahora somos ocho centros de educación física, Ramírez, Colón, Clara, Domínguez, La Aldea, así que somos varios centros y bueno, en este caso es muy probable que uno de los centros que tiene la licencia Zoom, así nos andamos cortando, nos envíen el link y después cada chico o no chico, si hay algún adulto mayor que se quiere sumar, no hay ningún problema, se comunica con cualquier profe del centro y le vamos a enviar un archivito donde están las actividades, los materiales que tienen que tener para estar listos y bueno, a partir de ahí a la creatividad de cada uno, a demostrar la habilidad. Teniendo en cuenta el trabajo que mencionabas que vienen haciendo en estos meses, ¿cuáles son las expectativas para esta actividad en particular, teniendo en cuenta el día del estudiante y de la primavera? Bueno, la expectativa es, digamos, ir sumando siempre chicos o gente que quiera participar y en sí sabemos también que estamos la segunda parte del año, que estamos los docentes, los alumnos, por ahí medio saturados de la virtualidad, pero bueno, hay que convivir con esto, así que tratamos de ir buscándole alternativa para sobrellevarlo y que los chicos sigan enganchados y haciendo actividad. Bueno, siempre le están buscando la vuelta ahí con distintas también propuestas que hacen en el FEIS. Sí, nosotros tenemos además de que cada profe busca alternativa para llegar con sus alumnos, tenemos diferentes temáticas ya planificadas acá a fin de año, en caso de que no se vuelva a las clases habituales, lo tenemos planificado de manera virtual y tenemos dividido en cada mes un eje temático para trabajar. El mes pasado fue salud, donde muchos profesionales de acá de la ciudad estuvieron colaborando y haciendo recomendaciones, así que aprovecho para agradecerle públicamente y en este mes de septiembre el eje temático es Vida a la Naturaleza, así que por ese motivo en el Facebook se puede encontrar lo que es Tipo de Fuego, va a haber lo de la brújula, va a haber otras novedades próximamente también en cuanto a eso. ¿Y para octubre se viene alguna novedad? ¿Ya tienen planificado, no sé, alguna charla? Sí, para octubre tenemos, faltan definir algunos detalles, pero vamos a tener una charla de educación física en tiempos de pandemia, destinado a profesores de educación física, estudiantes, alumnos del CEF, padres, comunidad en general, así que eso también vamos a estar publicando ahí en la página de Facebook, cuando tengamos todos los detalles definidos, día, horario, pero eso es algo que vamos a revisar en octubre. Bueno, ¿y cualquier consulta, duda para sumarse con vos y con qué otros profes del CEF se pueden comunicar? Lo pueden hacer a través de la página de Facebook, si quieren consultar algo, preguntar, con la profesora Marina Cabrera, el profesor Leandro Barreto y la profe Agustina Ger, con cualquiera de ellos que estamos trabajando en el centro se pueden comunicar. Y aprovecho, Marlene, también, nosotros largamos una encuesta relacionada a la actividad física para tener algunos datos que nos parecen importantes, así que invitamos a la comunidad que quiera responder, serán tres minutos, una encuesta online que no va a ser de gran utilidad. Está en el Facebook del Centro de Educación Física, está la encuesta, o lo pueden hacer contactándose con los profes. Perfecto. Gracias a vos. Gracias a vos, Marlene.